Se busca con este acercamiento que los comunicadores comprendan la realidad de la enfermedad, además del tipo de lenguaje que se debe utilizar para transmitir de mejor forma una información. Consideramos que el objetivo primordial de esta actividad es sensibilizar a los medios de comunicación sobre la temática de diversidad sexual y también VIH, porque consideramos que es una temática que a veces está muy aislada de lo que son los medios de comunicación y con ello queremos que haya una mejor presentación de noticias a la hora de que vaya arreglanada con la diversidad sexual. Creemos importante también que sus noticias no lleven una carga de estigma y discriminación hacia las poblaciones. Ese es el objetivo primordial, darles a ustedes a conocer las diferentes poblaciones que existimos de la diversidad sexual para que ustedes tengan esa sensibilización y puedan de una mejor manera manejar la temática. El área de salud está aportando un 100% de los recursos para abordar adecuadamente la temática de VIH. Dentro de todas las acciones que tenemos contempladas está el trabajar con los diferentes comunicadores sociales de los medios de comunicación de Quetzaltenango para que a través de ustedes, después de una capacitación técnica en relación a esta temática, puedan apoyarnos para poder aperturar un poco más puertas y espacios para que tanto la sociedad quetzalteca pueda conocer la diferencia de los mitos y las realidades en relación a lo que es VIH-Sida y también la diversidad sexual, que es una temática importante para nosotros. Gracias.